El espíritu de la ley de amnistía en 1977 era precisamente que los presos políticos salieran de prisión y que los exiliados volvieran a suelo español. Es poco conocido, pero ha habido una reforma de la ley de amnistía en el año 84 precisamente para regularizar la seguridad social de estas personas. Esto nos demuestra que ya desde el comienzo el espíritu de la ley de amnistía era algo transversal, no algo estanco. No habíamos vuelto a oír hablar de la ley de amnistía hasta 30 años después, en el año 2007, con el proceso judicial seguido contra el juez Garzón. En ese momento es cuando cambia la interpretación de la ley de amnistía y se convierte en el amparo de aquellos supuestos torturadores que las familias, las asociaciones, las víctimas pretenden investigar. Con la enmienda presentada por el Partido Socialista y Unidas Podemos, lo que se pretende es precisamente dar un fundamento de derecho al juez para que el juez se atreva a enjuiciar aquellos crímenes del franquismo. Y para que esta enmienda funcione tiene que trabajar, tiene que haber un equilibrio con la futura fiscalía basada en derechos humanos para poder investigar y poder enjuiciar y poder condenar.